Ayer comentaba usted que era necesario solamente un candidato independiente en el 2018, de otra manera si se buscaba restarle votos o afectar a López Obrador, preguntarle, ha dicho usted que no ha decidido todavía si contiene o no contiene, pero preguntarle si no sería también posible que quizás los candidatos independientes pudieran sumar a López Obrador? Bueno, yo no lo contemplaría ni remotamente, obviamente, porque pues tengo muchas diferencias con López Obrador y no creo que ni que él quiera mi apoyo ni yo pueda dárselo, entonces no creo que eso viniera al caso, lo que sí es que me parece, como lo dijo ya el presidente Fox hace unas semanas, lo voy a citar al clásico, sería un desmadre si son no sé cuántos candidatos independientes y eso no es bueno para nadie, no es bueno para la figura del candidato independiente, no es bueno para polarizar la elección entre la partidocracia y un candidato sin partido o candidata sin partido y no es bueno para que no se transforme esto, se desfigure y se transforme, se distorsione en una maniobra contra López Obrador, que no es algo que a mí me importe, a mí me importa estar a favor de una agenda, a favor de una causa, a favor de una figura y no en contra de él. ¿Qué opina precisamente de las encuestas? ¿Refieren que él es uno de los fuertes para el confinamiento? ¿Las está encabezando ahorita? ¿Las encuestas las está encabezando? Por supuesto las está encabezando, pues eso no hay mucha discusión al respecto, el tema es si las está encabezando porque está proponiendo algo positivo para el país o si las está encabezando porque él está canalizando todo este enorme malestar que hay en México, lo que el presidente llamaba el mal humor social y si él es el que lo está captando, pues justamente lo que yo pienso que debe haber es una candidatura independiente única que pueda realmente encauzar ese malestar por ser realmente ajeno a la partidocracia. López Obrador es tan parte de la partidocracia como los demás, PAN, PRI, PRD, sino que devuelva el dinero, los 382 millones que les da el INE, si no es de la partidocracia que los devuelva, son 382 millones de pesos que le van a dar este año. A ver si es cierto, si están ajeno a todo eso, que los devuelvan. Ahora bien, esta convocatoria suya de usted aquí, ¿significa que el presidente Vigente Popp lo apoya? ¿Apoya su posibilidad? No, eso pregúnteselo al presidente. Por supuesto que apoyo candidaturas independientes, por supuesto que siempre apoyo y apoyaré a Castañeda. Todo lo que sea bueno para México, estaré yo sumándome a cualquier causa de esta sí, México necesita avanzar hacia muchos mejores niveles de desarrollo, a muchos mejores niveles de paz y de armonía, a muchos mejores niveles de erradicar corrupción y por tanto una buena posible solución es el camino independiente. Ojalá y esto sirva lo menos para que entiendan la elección y el grito ciudadano, los partidos actuales, los gobiernos, de que el cambio es inminente y es necesario. ¿Y considera que Castañeda puede ser esta opción, este único candidato? Por supuesto que sí, y a su tiempo él nos dirá y él presentará por qué una candidatura independiente puede ser estratégica, por qué puede ser la solución, por qué puede llegar a resolver los problemas que nos llevan precisamente a pensar en candidaturas independientes. Entonces yo creo que a su tiempo y como él bien señala habrá que encontrar mecanismos para llegar a una candidatura independiente fuerte, verdaderamente independiente y autónoma, verdaderamente fuera de partidos políticos, verdaderamente fuera de muchos engaños que por ahí se perfilan, que habiendo sido lobos de repente se presentan como ovejas. Así que esperemos y esto va a caminar bien. Hoy está aquí a presentar su libro, pero sobre todo en esta línea del centro Fox de provocar el debate, provocar la discusión sobre temas tan profundos como el que estamos platicando en este momento y que tienen que ver con nuestro país, con nuestros hijos y con el futuro. Por tanto, si queremos llevar a cabo un cambio que realmente toque en los temas centrales que los partidos logran explicar, yo no digo, es que yo lo digo nunca, que estos sean los dos temas más importantes en México hoy. Digo que son los dos temas que hoy exasperan de manera novedosa para la ciudadanía. Y dos, son los dos temas para los cuales los partidos no tienen respuesta. No pueden ellos, Páñez y Pérez de Morena, tocar estos dos puntos. Alguien ve aquí y luego un proceso para pedir encuestas, debates, también parece que se ve importantísimo, ya que los independientes tienen que saber debates ya, mañana, escribió Jorge Ramos, el adversario del presidente que ahora es un nuevo presidente, que se lleva a todos los que lo hacen. Y fíjate, alcalde, 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 alcalde. El otrobe muevo, el otrobe muevo, el otrobe muevo, el otrobe muevo.